Con el objetivo de fortalecer las capacidades de la Fiscalía General de la República, el Fiscal General Raúl Melara firmó un convenio de cooperación y asistencia técnica con representantes de la Organización de Estados Americanos. Tal como lo manifestamos desde un inicio, desde que veníamos analizando el convenio con OEA, estábamos claros en algo. La Fiscalía General de la República tiene por constitución asignada el monopolio del ejercicio de la acción penal y así seguirá siendo. Este convenio que estamos firmando hoy es sumamente importante porque estamos hablando de una asistencia técnica, de una capacitación que va a vendir a ahondar y a profundizar los conocimientos de la Fiscalía en recursos y en métodos de investigación. La asistencia llegará a la Fiscalía por medio de las ICIES, con quien se buscará trabajar temas de prevención general, detección, investigación, acción penal, procedimientos y erradicación de la corrupción e impunidad. Estamos concretando un modelo de acción en los países que así lo solicitan, los estados que así lo solicitan, y en particular nos unimos al liderazgo del señor fiscal en la medida de emprender una lucha fuerte en contra de la corrupción, en contra de los corruptos, no importa de quién se trate, tendrá que caer y tenga que caer, como lo ha venido haciendo el señor fiscal en este año. Nuestros colaboradores, nuestros profesionales, tienen la capacidad técnica y experiencia para venir a asistir a la Fiscalía y a otras instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción que se ha emprendido en este año, y en particular celebramos que la suscripción de este acuerdo se realice en esta semana que se celebra en El Salvador, la Semana Anticorrupción, y en particular en este día, el Día Internacional en contra de la corrupción. Según detalló el fiscal Melara, aún no se tiene una fecha estipulada de cuándo se iniciará con la asistencia, y dijo que será la OEA quien dará el punto de partida para que dé inicio. Informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas.